Sin miedo dispararé a este mundo cegado Y sin dudas siempre viviré Mis lágrimas tienen una gran calidez Me recuerdan a la compasión que en ti sentí Porque pensé en el dolor que provoqué Y la luz de miedo que un día yo propagué Tu voluntad enciende ya y el dolor sollozará Se libran mil batallas que vivirás en tu corazón Sin miedo dispararé a este mundo cegado Y sin dudas siempre viviré La crisis de radicar dejando atrás el dolor sentido A mis miedos debo abominar Es hora ya de comenzar Mi voz suena al despertar De tu gran renacer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!